Me siento bien al cien, bien preparado, me preparé muy fuerte para esta pelea. No he parado de entrenar desde febrero que hice mi pelea en México. Y pues me siento muy bien, ya gracias a Dios dimos el peso, ya estamos esperando el día de mañana para salir y demostrar qué es lo que traemos. Bueno, ¿hiciste algo diferente sabiendo que ibas a pelear aquí en Estados Unidos primera vez o has entrenado como siempre entrenas? Bueno, he seguido entrenando como siempre entreno porque cada día entrenamos fuerte. En el gimnasio todos los días entrenamos súper fuerte y creo que siempre he hecho lo mismo. Y pues sí, me he especializado mucho también, me he preparado mentalmente y todo y estamos al cien, listo. ¿Qué sabes del contrincante? ¿Con quién vas a pelear? Bueno, creo que lo vi hace poco pelear aquí contra un boceador de acá, de Thompson. Y es un boceador aguerrido que le gusta pelear y así que me encanta a mí pelear con boceadores que le guste pelear. Que cuando le peguen no se vayan a caer en el primero ni en el segundo que sientan y sigan peleando. A ver si, pues, cuando sienta mi pegada, si quiere seguir peleando, se tira. Ok, y parece que Thompson, quien es la promotora por quien vas a pelear mañana, ha indicado que también te van a firmar. ¿Cómo te sientes sobre eso? Sabiendo que han tenido otros colombianos y los han hecho campeones. Bueno, me siento muy contento porque creo que ya firmando con esta promotora vamos a comenzar a pelear aquí en los Estados Unidos y hacernos ver qué es lo que queremos. Y pues, gracias a Dios se me han dado las cosas y va todo bien. Vamos al cien, esperemos mañana hacer una excelente pelea para que me vean y poder firmar pronto. ¿Cuánto tiempo para que seas campeón del mundo? Bueno, con el favor de Dios, si Dios lo permite, le ponemos un añito más y vamos a estar peleando por el título mundial. Así como vamos, pues, gracias a mi manager César García que ha hecho las cosas muy bien. Y pues, ahí vamos, que es lo que queremos y lo que él siempre me dice, que quiere que seamos campeón mundial. Y quiero ser como escuché por ahí a Marco Pérez y quiero llegar a ser la historia de ser el campeón más joven mundial de Colombia.